Esto debe parecer que ya pude olvidarla El destino fue la decisión y tengo que aceptarla Ya debo olvidar esta esperanza de volver a besarla Que no puedo hacerla aparecer y tampoco volver a abrazarla Volveremos a encontrarnos, bebé Porque de noche me la paso recordándote Aunque el tiempo pase te besaré Y hasta el otro mundo te buscaré Es un universo paralelo donde todavía me quieres Una cura por momentos del dolor que tanto duele La magnitud de la ruptura duró toda la noche Te me fuiste en un segundo estoy sufriendo desde entonces Ya es muy tarde pa' decirte que te amo Que la distancia ya borró nuestros pegados Era perfecto ese momento al cielo un abrazo eterno Y yo me quedo en la tierra con este sufrimiento Volveremos a encontrarnos, bebé Porque de noche me la paso recordándote Aunque el tiempo pase te besaré Y hasta el otro mundo te buscaré Esto debe parecer que ya pude olvidarla El destino fue la decisión y tengo que aceptarla Ya debo olvidar esta esperanza de volver a besarla Que no puedo hacerla aparecer No puedo Y tampoco volver a abrazarla Volveremos a encontrarnos, bebé Porque de noche me la paso recordándote Recordándote Aunque el tiempo pase te besaré Te besaré Y hasta el otro mundo te buscaré Yo Y con este sufrimiento en el alma Esta canción te quiero dedicar Te quiero mandar un beso al cielo Porque de ti nunca me voy a olvidar De Cuba para el mundo Y del mundo para ustedes Responde Ale Albi Produciendo Nettie Torres La only music Gracias por ver el video